Soy Fania 97 Hoy rendimos un homenaje a este salón llamado El Jorge Murat Sonido impresionante Sonido Fania 97 Llegó la Fania para vivir Porque recordar Es volver a vivir Fania 97 Fania 97 Suavecito, suavecito Chuchoso, pequeño, guía Otro, los tempi, zaragoza Hasta la mano, gritamos La banda, la guana, hermana Para el famoso chicharito El brindle Desde Amejameja Siapa Siapa Que te sientes con su fuga Noventa y siete Esta noche Para mi chica, con mi apela Mi chabaco, chuponcito No quisiste entender Tu castillo será padecer ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Impresionante!